¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal Es el intento número 2 del vlog de los Pacheco Y hoy tenemos un invitado estelar Viene mortillo por ahí Un multillo ¿Qué hubo? ¡Pacochito! ¡Papá de la luz! ¡No, chaval! Es que ayer fuimos de fiesta un poco Y hoy estamos como llevando las consecuencias Vamos al autódromo a ver correr ¡A ti, Capaco! Vamos a ir al autódromo a la serie NASCAR A ver correr al mejor piloto que se llama Hugo Oliveras Que es mi hermano Y ahí vamos a estar Y la verdad yo no invité a Anita Pero ella se invitó Entonces pues vamos, ¿no? El invitado era yo Pero salió a Pacheco Bueno, ¿se acopló esto? ¡Ah, ok! Oigan, nunca me pongo mousse Ahora me puse mousse y parezco pipo No podía Vamos a ver si este vlog funciona, vean Porque llevan varios intentos y no más no ¿Tú estás viendo ahorita ahí? No ¡Ay, Colet! Está grabando, verdad Te están viendo ahorita ahí Bienvenido Cuenta que pendejo, güey Bienvenido a la tecnología, Paco Es que parece que a mí te estaba viendo ¡Ay, Conti! Medio ternurita No, amigo Se graba y luego se edita Más que nada quiero andar saludando A los que nos andan viendo ahorita ahí Pero ¿Quién te está viendo del otro lado? Es de la fila De carros que tenemos aquí abajo ¡Más, tú! ¡Já, tú! Me estoy miendo Voy a ir al baño, güey Si no, no lo voy a hacer Pues básicamente La media hora que marcaba el Waze Era por la cantidad de carros Que hay Pero Vamos a ver las maniobras de Pacheco Y probablemente Hagamos trampa No, y es que aparte Donde está esa bola Es mucho más adentro ¿Qué va a suceder, amigo mío? ¿Qué va a suceder? Vamos a hacer trampa No lo hagan No lo hagan en casa No lo hagan en casa Está muy mal Está muy mal Lo que acabamos de hacer Pero en verdad Tenemos mucha prisa Porque a la una y media Corre el amigo de Paco Y pues básicamente Vinimos a echarle porras a él Este Pero sí nos vimos muy gandallas A la mala No sabes cómo me quejo yo De esa gente Gandalla Que no hace fila Siempre Siempre hago mi fila Excepto hoy Una disculpa Una disculpa Literalmente Nos estacionamos Somos el último carro Del mundo Y Ay, güey, voy a chocar Y pues Vamos a caminar Un ¡Espérenme! ¡Ey! No me les vale Si les encargo Vengo con ustedes Mi amor Pues sí Espérame Es que aparte Tengo ampollas En los pies de ayer ¿Qué dices Paquito? Que teníamos que haber llegado A las 10 ¿A qué vas a levantar El muñeco? Yo me levanté A las 9 y media De la mañana Ay, está bueno No Me desperté Y recé No, no, no Lo intentamos Más bien Yo sí Me desperté A las 10 Pero me volví a dormir Pues ya estamos aquí Tuve que hacer una pausa Porque casi Me desmayo Con el calor que hay Caminamos demasiado Y llegué directo A comer Estamos ya aquí En la carrita Y por acá está la pista Ya están corriendo Pero bueno Ahorita les enseño Cuando pasen los carrillos No, oigan Estoy derritiendo de calor No saben el calor que hacen Mira Muy de gusto Oigan Soy malísima para grabar No pesco los carros Lo voy a intentar otra vez Ya se acabó la carrera Estamos aquí ¿Cómo se llama esto? Estamos en el área de espada En esa banda En el área de espada Estoy con el equipo Monsters Mini Monsters Estoy yo, mira Y pues Ya nada más Estamos esperando A Patito Y a su amigo Que nos vamos a saludar Y me urge Llegar a mi cama La Netflix Climita Porque no saben El calor que hace Creo que me tengo Que echar otro baño Porque mi cabello Está lleno de Tierra Y creo que ya había Falta para aquí La salida A ver Cómo no se puede Que gente Ni aguanta nada Ya nos vamos Y Otra vez Nos toca la caminata Creo que me voy a desmayar Ya no puedo conmigo No, no, no Qué horror es esto Ya no puedo En cualquier momento Va a caer Y apenas empiezan Las piedritas O sea Somos La última camioneta De el lugar Lo peor del caso Es que a estos dos Les vale que me estoy Desmayando Dios de mi vida Ya quiero mi camita Así me atropellan Estoy usando alcohol Neta Que esta sensación No se la deseo A nadie Por fin No, no, no Ha sido Lo peor Que me ha pasado ¿Tú qué opinas Paquito? ¿Cómo te sientes? Muerto Morido Mal O sea Tú mi amor Toda madre Ay Si se quiere hacer el valiente Paquito Y platícanos de la carrera Porque yo No vi nada Pues el circuito Anascar Son 45 pilotos Y el año pasado Quedó en segundo lugar Mi brother Hugo Oliveras Que lo amo Y miren Me regaló otra playera Y este año Hoy es la primera carrera Son 12 Desde la primera La siguiente es en San Luis Esperemos que le vaya Toda madre Y por favor Anita Ya no tomes así Porque Te va a pasar Y a nosotros Que venimos No nos regaló Ni madres ¿Verdad? Ajá Gracias ¿Tú qué Pacheco? ¿Tú qué? Uno del equipo Hugo Oliveras ¿Están transmitiendo? ¿Eh? ¿Están transmitiendo? No Dice que si hay personas Aquí Insiste ¿Es en vivo? Para que vean Como es Anita Que estamos en la camioneta De Ana y Pacheco Y vean lo que tienen Acá atrás Mis compadres ¡Qué asco! Su Su vivero Por si Es por si se viene El apocalipsis zombie Ya tenemos Víveres Son viveres Bueno oigan Pues no sé Cómo voy a acabar Este vlog Hice todo mi esfuerzo Hace uno de los días Yo creo que Hubiera estado mejor Grabar el vlog de ayer Con la actitud De ayer Hoy somos unos entes De unos muebles En el mundo Pero Estamos felices De que venga Paquito Escriban aquí abajito Si les gusta Que esté Paquito En el canal Que ¿Están transmitiendo en vivo? Hasta en vivo Si lo quieren ¿De aquel lado? ¿Nos están viendo De aquel lado? Si lo quieren ver Más seguido Por el canal Pues también Dejen su comentario Síganlo en todas Sus redes sociales Que se las voy a dejar Aquí En su cara Y en mis redes sociales Que me las voy a poner En mi cara Bueno no En la cara de Paco Y en mis redes sociales En mis redes sociales De Pacheco Que las voy a poner También en la cara De Paco Ahí Y ya Nos vemos En el próximo video Comenten aquí abajito Los amo Ey Bueno Así nos despedimos Paquito Incluyete Como Bueno 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 ¡Pan!